La empresa brasileña Odebrecht acusada de corrupción en Ecuador y en otros países de Sudamérica llevó al Estado ecuatoriano a los tribunales para exigir 185 millones de dólares por concepto de pago de planillas pendientes de la construcción de un poliducto que está suspendido desde el mes de diciembre por problemas internos. En el 2018 el gobierno terminó de forma unilateral el contrato con esa empresa a la que acusó de incumplimiento de obligaciones en la construcción del proyecto denominado Pascuales Cuenca. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a pasar revista al sector energético de nuestro país que está bajo la conducción del ingeniero José Augusto Briones, ministro de Energía. Aquí le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios. Ingeniero Augusto, buenas noches. Buenas noches Freddy, María del Carmen, es un gusto estar aquí. Hago extensivo el saludo a la radio audiencia de FM Mundo 98.1. Muchas gracias, señor ministro. Empecemos conociendo el punto de vista del gobierno ecuatoriano respecto de este conflicto que se ha presentado con la empresa Odebrecht, que además de estar inmersa en temas de corrupción, buscando un acuerdo de reparación integral, ha interpuesto una acción para el pago por parte del Estado ecuatoriano de unos 184 millones de dólares, que alega esta empresa no se la ha pagado en planillas por la construcción del poliducto Pascuales Cuenca. Y Freddy, antes de dar mi punto de vista, créame que no puedo controlar la indignación cuando trato este tema, sobre todo cuando nos quiere demandar una empresa que no cumplió con lo que tenía que cumplir. Para hacer un breve resumen en beneficio de la radio audiencia, esta es una obra que tuvo un presupuesto inicial de 250 millones de dólares, se estableció luego un costo inicial de 440 y un costo final de 623 millones de dólares. Es una obra que tiene 215 kilómetros de recorrido. Bueno, nosotros como gobierno desde el inicio tomamos algunas acciones para evidenciar esta situación que ya de alguna manera se estaba reflejando desde la construcción. Y de alguna manera en agosto, cuando hubo una visita del señor presidente, se expuso a la situación, luego se contrató al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para hacer una auditoría internacional, la empresa ABS Corp de Estados Unidos realizó esta auditoría y se evidenciaron muchas anomalías en la construcción, las cuales en enero de 2019 fueron presentadas a Contraloría y a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Producto de esto, se declaró la terminación unilateral del contrato ante la evidencia que tenía, las evidencias que había basadas fundamentalmente en que la infraestructura no operaba a la capacidad de diseño, deterioro prematuro de plantas y equipos, hasta el punto que muchas de las, o sea, donde estaban asentadas las esferas, las cimentaciones, hubo asentamientos diferenciales, hubo que desplazar el contenido, el gas, a otro tipo de reservorios provisionales. Es decir, durante la ejecución ya hubo perjuicio, la operación en sí y para abastecer de manera responsable de productos limpios y gas a siete provincias, que es lo que abarca este proyecto, hubo que hacer ingentes gastos por parte de Petroecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Adicionalmente, la obra no fue entregada de manera formal. Esta obra no tiene una recepción definitiva. No hay un acta de entrega-recepción. No hay acta de entrega-recepción definitiva. No hay el plano as-built como fue construido. Entonces, ¿de qué demanda estamos hablando? Si se siente perjudicado en este caso es el gobierno nacional y el pueblo ecuatoriano. Ahora, Ecuador también debería haberse respaldado seguramente por esta decisión porque en el contrato debe estar también claramente establecido que se pueden tomar esas decisiones justamente cuando se presentan este tipo de problemas, cuando no se cumple adecuadamente con lo establecido dentro del mismo contrato. En efecto, por eso es que se presentó el 4 de enero de 2019, o es la fecha exacta, a la Fiscalía, a la Contraloría, los hallazgos encontrados durante la evaluación técnica que se mencionó en los cinco proyectos, pero vamos a particularizar en este de aquí. Y la Contraloría, mediante un oficio, expresa la coincidencia entre los resultados de evaluaciones porque ya la Contraloría había intervenido. Entonces, esto es un tema que ha sido de alguna manera ratificado por el organismo de cuentas públicas que es la Contraloría del Estado. Esto que se determinó, se detectó por parte del Estado ecuatoriano, ¿fue antes o después del escándalo de corrupción que estalló en contra de la empresa? Bueno, de alguna manera fue de manera concomitante porque fueron varios proyectos y nosotros ya habíamos, a ver, el gobierno nacional a través de Petroecuador contrató a las Naciones Unidas para que haga la auditoría integral de cinco proyectos que tenían proyectos. Este problema era la refinería de Esmeraldas, la famosa refinería del Pacífico, el proyecto Bajo Alto, Pascuales Cuenca y el poliducto Pascuales Cuenca. Esos eran los proyectos que estaban. Para aprovechar el tiempo, vayamos pasando de temas, señor ministro, evacuemos otros temas. ¿Cómo está el caso del sector de Buenos Aires que fue explotado por la minería ilegal cerca de dos años? Hubo la intervención a través de un decreto del presidente, se logró desalojar a unos siete mil mineros artesanales ilegales y actualmente esos territorios, terrenos, están ocupados por militares que están custodiando la zona, pero esto no ha logrado volver a su curso normal porque sabemos que ese sector ha sido concesionado ya a una minera internacional tiempo atrás. Y Freddy, este es un ejemplo lamentable de todos los daños que ocasiona la minería ilegal. Como usted bien lo menciona, el 2 de julio de 2019, se desarrolló un operativo interinstitucional en el cual se alojaron alrededor de ocho mil personas de Buenos Aires realizando actividades de minería ilegal y actividades conexas. Ustedes deben de recordar esos techos de plástico negro en el cual se encubrían muchas actividades ilegales. Se realizaron 11 operativos y una serie de actividades para erradicar este tipo de actividad que hace mucho daño. A mí me gustaría hacer una relación entre esta actividad ilegal que causa perjuicio en muchos aspectos y lo que deberíamos enfocarnos a la minería legal, necesaria, sostenible, como es el caso de Fruta del Norte, o el caso de Mirador, que ya estamos exportando. Y solo voy a poner un ejemplo, el testimonio de una habitante de Tundaime, señorita Jimbo, que mencionaba que gracias a la minería que existe ahí, minería legal que nosotros... Zamora Chinchipe, ¿no? Sí, en Zamora Chinchipe. Son 40 jóvenes que están siendo becados. Ellos no solo están... Ella decía la oportunidad que tiene de estudiar en una universidad, de ser profesora de español, de estar aprendiendo chino. Lo que está pasando en Tundaime, lo que está pasando en la parroquia de los encuentros, una parroquia extremadamente pobre que hace años tendría la ferretería más cerca, la tenía a hora y media. Hoy tienen 16 ferreterías. Entonces, esa minería que cuide el ambiente. Nosotros no estamos de acuerdo en contaminar fuentes de agua. Nosotros promovemos una minería que atenúe o minimice los impactos. Toda actividad humana produce impacto ambiental, que dice que no está mintiendo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que dedicar recursos, como en el caso de Buenos Aires, para estar cuidando que no se lleven el material que todavía hay? Tener que gastar recursos, exponer la vida de señores policías y militares para combatir esa minería ilegal que hace mucho daño en muchos aspectos. Entonces, yo creo que nosotros, desde el gobierno y como ciudadanía, tenemos que promover actividades que son legales. Ahora, son dos mil personas que usted dice fueron desalojadas de Buenos Aires, pero que seguramente o probablemente estarán realizando la misma actividad, pero en otro sitio. ¿Qué está haciendo entonces el gobierno para afrontar este grave problema que tenemos en estos momentos y para descubrir que si es que hay otras minas ilegales que puedan ser tomadas en cuenta a tiempo y que no suceda lo que ocurrió ya con Buenos Aires? María del Carmen, fueron alrededor de ocho mil personas en esta actividad, porque había muchas actividades conexas vinculadas a temas de delitos. O sea, esta es una actividad delitiva. Así es. Porque a veces preguntan, ¿por qué no interviene el ARCOM? El ARCOM, como agencia de regulación y control minero, dependencia del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, controla, regula, provee asistencia técnica a la minería legal. Lo de Buenos Aires es un delito. Por eso fue necesaria una actividad conjunta entre varias instituciones. Y ahí se pudo, ya desde ARCOM, se realizaron 102 peritajes técnicos, reconocimiento microscópico al material incautado. Porque había que ver qué tenía material aurífero y que no. Y cincuenta y seis comparecencias, cincuenta y cuatro versiones, trece acusaciones particulares. Usted suma todo eso, que son alrededor de doscientas diligencias, el costo de tiempo y de recursos que demandó del Estado ecuatoriano para poder atender esta actividad. Por lo tanto, eso implicó por parte de ARCOM. Pero también tenemos todo el despliegue militar y policial, producto de un Estado evidenciado en el decreto 8.2 del Presidente de la República. Entonces, debemos tener claro que este tipo de actividades hacen daño, son lesivas, no solo a las finanzas, sino a la moral nacional. ¿Qué va a pasar con esas hectáreas, cientos y miles de hectáreas que existen en el sector de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, de la provincia de Inbabura, donde se encontró este yacimiento fundamentalmente de oro y que, según se conoce, está ya concesionado a una empresa internacional? Está concesionado, existen decomisados alrededor de seis mil bultos de material mineralizado y lo que estamos es cumpliendo con todos los protocolos que la ley exige. Necesitamos, imagínense, además de todo lo que se ha invertido, necesitamos contratar un gestor ambiental que haga la valoración del impacto de lo que se tiene, cómo se moviliza. Hay que, porque aproximadamente se ha logrado desplazar el 30% del material, pero hay un 70% de material que está dentro todavía, que hay que sacarlo, evaluarlo con los costos que esto implica. Entonces, esto es un reflejo de algo que no podemos permitir. Es decir, como gobierno no lo vamos a hacer y como sociedad tampoco. O sea, tienen que evacuarse primero todos los temas legales antes de devolver la concesión a la... Son procedimientos, crear condiciones y como ustedes muy bien lo mencionaron, aquí hubo una concesión legítimamente concedida que debe de ser revertida una vez que se normalicen las condiciones y todos estos visos de actos delictivos se han erradicado. Bueno, avancemos con otros temas. Usted, ni bien asumió el cargo en el Ministerio de Energía, dispuso una intervención en el sector eléctrico todo, en CELEG, en SENEL. Seguramente tenemos ya algunos resultados de esa intervención, señor ministro. Sí, bueno, en efecto, el 2 de diciembre dispuse a la ARCONEL, a la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, la intervención de SENEL para asegurar la calidad del servicio al usuario. Eran evidentes la cantidad de quejas que habían y una estructura institucional que no estaba respondiendo a las requerimientos y sobre todo a las expectativas. Lo hicimos para lograr eficiencia institucional, intervenir en el proceso de mejoramiento de lectura y facturación. En Guayaquil el año pasado hubo alrededor de 8 mil reclamos al respecto. Un plan de ejecución de nuevas obras. Corregir las deficiencias del proyecto Prisa que atiende a las provincias de Manaví y Esmeraldas, particularmente obras relacionadas con el terremoto de abril de 2016. Estábamos en diciembre de 2019 y todavía existen obras que no están concluidas. Y ejecutar un plan de electrificación del sector camaronero como para mejorar la cadena de costos. Se realizó este proceso, hemos evidenciado ya algunos hallazgos. Cabe señalar que el día domingo llegó la delegación técnica de UTE, que es la empresa uruguaya con la que tenemos una alianza estratégica, la empresa eléctrica pública que tiene los mejores estándares de servicio del Mercosur. Entonces no queremos hacer simplemente un diagnóstico a una consultoría, no. Hemos determinado dónde está la falencia, hemos traído los expertos que nos ayuden a cortar las distancias. Le estamos poniendo énfasis en el caso de Senel a temas relacionados con el bolsillo del usuario. ¿Qué pasa con la facturación? ¿Qué pasa con la lectura? Institucionalmente, ¿qué pasa con la cartera vencida? Hemos determinado que hay una cartera vencida de aproximadamente 490 millones de dólares. ¿Esto es cartera vencida de consumo eléctrico de personas privadas? En cifras gruesas yo le diría que la cartera vencida es aproximadamente 490 millones de dólares, de los cuales el 50% entre empresas públicas. Senel le debe a Celex 196 millones. La EPA debe 42 millones. Hay 100 millones en facturación de deudores de la ex Emelec que tiene más de 15 años. Le pongo un ejemplo. Y aquí tenemos que tomar decisiones políticas. Le pongo un ejemplo claro. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué pasa con las facturas vigentes que son menos de 200 dólares? Que totalizan 100 millones. Hacer un juicio coactivo le cuesta entre 500 y 2 mil dólares el juicio, porque lo hace externamente. O sea, usted paga en el mejor de los casos. 500 para recuperar 200. Hay que tomar decisiones. Sancionar a quien deba de sancionarse. Pero hay que dar de baja porque eso es un peso que tenemos. ¿Y una remisión en ese caso para que lo paguen intereses, para que haya un acuerdo de pago? Habría que analizar los casos. Yo le estoy hablando en términos generales, Freddy y María del Carmen, de este peso que hay. Un peso es un lastre institucional. Entonces, esos son tipos de medidas que estamos tomando en CENEL. El día, la próxima semana, yo estaré en Guayaquil anunciando cuáles son los hallazgos, que tal como hemos encontrado en CELEC, en CENEL, perdón, lo haremos en CELEC, con el equipo que ya está en Guayaquil de la UTE de Uruguay. Estamos dialogando con el ingeniero José Augusto Briones. Él es ministro de Energía, un portafolio de Estado bastante amplio porque maneja petróleo, electricidad, minas y en ese marco de sus responsabilidades estamos consultándole. ¿Qué pasa con la focalización de subsidios, señor ministro? Lo que es un tema pendiente desde octubre pasado y que, según conocemos, el gobierno está estudiando, está analizando para focalizar de la mejor manera, se ha dicho esto. El señor presidente de la República anunció que no se tomará ninguna decisión respecto a subsidios de combustibles, que no haya sido lo suficientemente estudiada y consensuada. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos algunos escenarios con la premisa, diciendo, atendiendo la disposición del señor presidente de la República, que no se afectará a los sectores que menos tienen. Tenemos algunos escenarios que los estamos identificando con sectores y se hará el anuncio oportunamente. Lo han venido ya socializando entonces con determinados grupos, con determinados sectores sociales, por ejemplo, la Conalle, recordando lo que sucedió en el mes de octubre. No lo hemos hecho a ese nivel porque estamos analizando hacia nivel los sectores que tienen mayor poder adquisitivo, mayor consumo, cuáles serían los análisis de sensibilidad y luego lo haremos con los sectores que usted menciona, María del Carmen. ¿Sería una focalización de los combustibles o también podría ser tomarse en cuenta la eliminación, tal vez, del subsidio, por ejemplo, de la gasolina extra en general? Nosotros estamos hablando, teóricamente, por favor, de focalización, de optimización de los procesos de producción, cómo nos cuesta menos, cómo podemos introducir naftas de producción nacional para evitar la importación que hoy tenemos, y lo pongo en términos más sencillos, en beneficio de la radio audiencia. La, el combustible que hoy producen las refinerías, particularmente la refinería de la libertad, es un combustible contaminante, o sea, que contamina, y que para producir las normas mínimas, para que no dañe tanto los vehículos, o sea, para que no afecte no solo a la ciudadanía esmeraldeña, sino a los vehículos, tenemos que importar naftas de alto octanaje para mezclarlas. Eso tiene un costo altísimo, esa mezcla, entonces, paralelamente estamos tomando acciones, que es poner a punto la refinería de Esmeraldas. No quiero usar el término repotenciación que ha sido tan gastado, hay que ponerla a punto. Hay que construir un cliente de alta conversión que permita tener una gasolina de alta calidad, a buen costo, que ahorre costos, que ahorre divisas. Pero eso, ¿cuánto tiempo podría tomar? Bueno, mientras tanto, la decisión es, al optimizar, cómo utilizamos, por ejemplo, alcoholes de producción nacional tipo etanol, que se hace de la caña de azúcar, que puedan sustituir estas naftas y tener un combustible de mejor calidad. Entonces, estamos tomando... Asegurando siempre la calidad del combustible. Nosotros apuntamos a tener combustibles norma Euro 5, que es un estándar aplicado mundialmente. Entonces, ese tipo de acciones las estamos estudiando, acciones de eficiencia institucional, de focalizar y siempre cuidando a los que menos tienen. Pero también, paralelamente, según se conoce, están haciendo controles en las provincias fronterizas sobre la comercialización del combustible en general, el gas y las gasolinas. Gas, gasolinas y el diésel. Cada tanquero de diésel que se va mediante la modalidad de contrabando es un perjuicio de 14 mil dólares al pueblo ecuatoriano. O sea, esa es la diferencia entre el costo real y el costo subsidiado. O sea, es 14 mil dólares por viaje, imagínense. Entonces, eso estamos en una acción conjunta con la Fuerza Pública y el Servicio Nacional. ¿Se ha logrado un control eficiente? ¿Tenemos cifras? No tengo las cifras al momento, María del Carmen, se las voy a hacer llegar, pero hemos logrado disminuir el índice de contrabando de combustibles. ¿Cómo está el tema de la comercialización del crudo, señor ministro, a propósito de esta tensión que se generó en Medio Oriente, que no ha terminado del todo entre Estados Unidos e Irán? En los primeros días del conflicto entre los países que usted menciona, Freddy, se produjo un incremento de alrededor entre el 4 y 5 por ciento, que luego se fue normalizando y el precio hoy está dentro de los márgenes que nosotros tenemos previsto para el presupuesto del Estado. Adicionalmente, se prevé para la proforma un incremento de 21 mil barriles diarios que va en la línea en el primer eje de trabajo que yo he planteado, que tiene que ver con el aumento progresivo de la producción. Y eso, ¿cuándo vamos a llegar a esa meta? Nosotros hoy estamos en promedio cumpliendo esta meta diaria de los 21 mil barriles. Ahora, inicialmente en este gobierno se hablaba de llegar a 700 mil barriles. ¿Sería eso en algún momento posible? Es decir, ¿tenemos la capacidad financiera, tenemos la capacidad tecnológica de llegar a esa cifra? Nosotros tenemos las reservas y la capacidad para hacerlo. El problema es que como ecuatorianos no nos ponemos de acuerdo. Les voy a dar un ejemplo concreto. De las nueve plataformas que existen en el Xpingo, estoy hablando de las que están en la zona de amortiguamiento, que están en el ITT. El ITT. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y explotar esas plataformas con sistemas sostenibles que se aplican en otras partes de perforación horizontal, como lo hacen en Noruega, por ejemplo, nosotros podríamos tener aproximadamente 30 mil millones de dólares. Es decir, ¿otro sistema? Es un sistema que lo estamos aplicando, pero que se llama explotación, perforación en racimos, que lo podemos hacer. El tema es que tenemos una especie de bloqueo social. No nos ponemos de acuerdo. Ambiental también. Social, ambiental y las variables que nosotros digamos. Y yo a veces siento cierta frustración cuando me dicen... Nosotros descubrimos cada vez más... Por ejemplo, en el caso Minero, la otra vez me comentaban que había una potencial reserva que está al sur en la provincia de Loro, que es una cantidad tremenda, pero no nos llego para que seguimos encontrando más si no nos ponemos de acuerdo. De ahí lo que yo he denominado el pacto social energético que a propósito haremos el anuncio público este día jueves en Lago Agrio con presencia del señor vicepresidente de la República. Y lo que buscamos son fomentar acuerdos con los sectores vinculados a la actividad petrolera, minera y eléctrica que nos permita desarrollar los recursos naturales de manera eficiente, con cuidado ambiental y respeto social. O sea, nosotros estamos conscientes que hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar las fuentes de agua. Pero no es posible que nos pongamos, nos opongamos a todo. Sería lamentable, y esto yo he venido exhortando, que un tema tan crítico, tan necesario, sea motivo de plataforma política o electorera en las próximas elecciones que tenemos. Es importante llegar a las comunidades que pueden sentirse afectadas justamente por este tipo de actividades extractivas dentro de sus territorios, que en muchas ocasiones ellos quieren conservarlos. Vea, yo le voy a poner algunos ejemplos. Si usted va, para hablar de lo conyuntural, si usted va a la parroquia, va a Tundaymen, o va a la parroquia Los Encuentros, y le dice a los habitantes que Lundin se va a ir de ahí o que Ecocorrientes se va a ir, o sea, va a tener un paro posiblemente. No quieren. No quieren porque están defendiendo fuentes de trabajo, oportunidades para sus hijos. Entonces, con el Pacto Social Energético, lo que queremos hacer es lograr esos consensos desde el territorio, no desde el escritorio, para ver lo que la gente siente, para tener las alertas ahí. Si hay que corregir algo, tenemos que... Y para que no haya quienes hablen por ellos, además. Hay que tener intermediación politiquera partidista de gente que quiere trabajo. La gente quiere trabajar. Y nosotros tenemos el compromiso de hacer una explotación sostenible de los recursos que tenemos, pero pongámonos de acuerdo en lo mínimo. Le puse como ejemplo el tema del Ispingo, pero si hablamos del potencial entre oro, plata y cobre, tenemos alrededor de 8 mil millones. Vean lo que pasó la semana pasada en la exportación que hicimos de Mirador, porque se entregaron regalías anticipadas. 15 millones. Pero la proyección que tenemos para los próximos 20 años es alrededor de 9 mil millones de dólares. Entonces, esa es la salida que tiene este país, pero si no nos ponemos de acuerdo, van a quedar esos recursos enterrados que cada vez valen menos. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos, y al regresar vamos a continuar evacuando algunos temas y ya de perspectiva, creemos que se han evacuado algunos de coyuntura con el señor ministro José Augusto Briones. Volvemos enseguida. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo Live por FM Mundo punto com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Finalmente llega al Ecuador Daniel Javid. La personalidad más influyente de las nuevas generaciones. Daniel Javid. Inquebrantables dos mil veinte. Inquebrantables trece de febrero en Quito. Ingresa a Ticket Show. Nos vemos ahí en Quorum Paseo San Francisco. Que Dios me les bendiga. Su auténtica palabra ha cambiado la vida de miles de personas. Míralo y escúchalo en vivo. Quito trece de febrero veinte horas. Quorum Paseo San Francisco. Adquiere ya tus entradas en triple doble B punto ticketshow punto com punto EC. Mall El Jardín. Quorum y El Recreo. Diez meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Daniel Javid. Inquebrantables dos mil veinte. Te lo trae. Top Shows. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador. Gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quito. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas. Alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quito. Conectamos con calidad desde el centro del mundo. Bienvenida. ¿Tarjeta Super Maxi? Tengo mi tarjeta Mastercard Produbanco. Mmm, perfecto. Ahora su tarjeta Mastercard Produbanco tiene precio de afiliado y le da los mismos beneficios que la tarjeta Super Maxi. Ah, qué bien. Gracias. Más beneficios. Ahora, con tu tarjeta Mastercard de Produbanco recibes precio de afiliado en Super Maxi, Mega Maxi, Su Casa, Juguetón y Bebemundo. Y beneficios en más de 800 establecimientos afiliados de la cadena de beneficios a nivel nacional. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. FM. Líder en noticias y programas informativos. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos el diálogo con el ingeniero José Augusto Briones, ministro de Energía. Vamos a hacerle algunas interrogantes respecto de nuevos proyectos petroleros, señor ministro, nuevos proyectos mineros y algo que se nos quedó es el tema de la monetización de activos que, como está en las áreas estratégicas, es algo de su competencia. ¿Cómo está el tema petrolero? Muchas gracias, Freddy. Yo he dividido en cuatro ejes de acción la tarea que tengo como ministro y el primero tiene que ver con el aumento progresivo de la producción de recursos, petróleos, mineros y eléctricos. Respecto a petróleo, se ha establecido los 21 mil barriles promedio diario, para lo cual tenemos previsto como futura inversión la ronda intracampos 2 de aproximadamente 800 millones de dólares en el segundo semestre de este año, la ronda suroriente y, asimismo, ya entrando en el tema en el segundo eje de la gestión delegada de activos, que significa tener socios estratégicos. En esto hay que ser muy enfático. El Estado ecuatoriano no pierde la propiedad de los activos en ningún caso. Por ejemplo, en el caso de la refinería de Esmeraldas había indicado tener el socio estratégico para tener la refinería a punto y la construcción del tren de alta conversión, una inversión aproximadamente de 2.500 millones de dólares. Tenemos la nueva refinería proceso que se lanzará en las próximas semanas, la nueva refinería ubicada en la costa del Pacífico donde el mercado establece. No necesariamente en los terrenos del aromo. No necesariamente ahí, aunque esos terrenos son parte de un litigio. El mercado determinará cuál es la diferencia y por qué dos refinerías. La una es poner a punto la de Esmeraldas donde el Estado, donde el Gobierno Nacional provee crudo y ese crudo es nuestro. La otra refinería se pondrá en el Pacífico donde el mercado lo determine. No tenemos la obligación de darles crudo. Tienen la obligación de producir bajo norma euro 5, abastecer el mercado nacional en un precio bajo el WTI. Los terrenos lo pone el inversionista y el crudo es de ellos. ¿Por qué en Ecuador? Y esto me explicaba el otro día que estábamos en la exportación del cargamento de Mirador. Decía un capitán del barco que yo me acercaba. Le hice esta pregunta. ¿Por qué es más conveniente salir desde Ecuador, desde la punta que nosotros tenemos? O sea, que pretendemos hacer un hub. Eso es un hub. O sea, Dios nos ha llenado de bendiciones naturales. Salir de Ecuador hacia la China, hacia el oriente, tiene unas ventajas respecto a las corrientes comparado con Panamá o con Callao que son nuestros puertos que más compiten. Me explicaba el capitán del barco que si usted sale de un barco desde Panamá para tomar la corriente tiene que bajar y ese bajar para ponerlo en términos sencillos son siete horas de navegación. ¿Sobre el Pacífico o sobre el Atlántico? Sobre el Pacífico. Entonces nosotros tenemos una línea casi directa. Entonces, otra ventaja que tenemos. Entonces, este hub de productos significaría una ventaja. Tenemos apetito de mercado para ubicar esa refinería aquí. y el otro está relacionado con proyectos de gestión delegada de activos con proyectos eléctricos como Mina San Francisco del Citanizagua o Sopladora que manteniendo el mismo esquema propiedad por parte del Estado un socio estratégico que invierte produce con tarifas de mercado recupera su inversión genera empleo. El tercer es estar relacionado con la eficiencia institucional y ahí tenemos tres hitos. Uno, que ya está en marcha intervención de las eléctricas CENEL y CELEC. Dos, continuar con el proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas para tener una empresa con una línea de negocios clara evitando duplicidades administrativas que hemos identificado. Y el otro, el paraguas de esto tiene que ver con el pacto social energético. cómo nos ponemos de acuerdo los ecuatorianos para realizar una actividad minera sostenible, minas, petróleo y electricidad. Ahora, pero está casi bajo su responsabilidad la monetización de activos de lo que sabíamos Sopladora era una de las empresas que más adelantado estaba en este proceso con la valoración primero y luego buscar a los inversionistas interesados. Estamos en el tema lo que estamos definiendo es unos detalles para el proceso con la Contraloría para que todo el tema sea transparente y definido antes de lanzarlo. ¿Usted cree que en este mismo año se pueden conseguir ya no mil sino dos mil millones porque en el presupuesto anterior estuvo cargado los mil millones y no se lo consiguió? Si bien el presupuesto de este año están mil millones creemos que con los procesos simultáneos que estamos lanzando podríamos concretar al menos dos mil. Ministro, con relación a la salida de Ecuador de la OPEP conocemos el beneficio que es obviamente no estar sujetos a la restricción de la producción impuesta por el organismo pero ¿cuáles podrían ser algunos de los perjuicios de salir de la organización? Porque debe haber algún perjuicio. Evidentemente que el pertenecer a la organización tiene como beneficio de estar agrupados y enfrentar a potenciales problemas sistémicos pero nosotros como país responsable y cumplidor para no ser incoherentes y nosotros tenemos como principal eje aumento de la producción porque lo requerimos y el organismo el pertenecer al organismo implica muchas veces restringir la producción queremos ser serios y coherentes. ¿el cupo para Ecuador era de cuánto? No, no teníamos lo que pasa es que eran cuotas globales que se repartían porcentualmente de acuerdo a la producción que tenían. Al Ecuador le tocaba como 19 mil barriles menos. Dependiendo la magnitud del recorte por ponerlo de alguna manera en este primer trimestre por ejemplo se ha recortado en la OPEP 1.2 millones de dólares solo para los miembros de la OPEP. Exacto, pero eso se reparte proporcionalmente al aporte que tiene cada país entonces nos hubiera tocado prácticamente disminuir lo que teníamos como meta aumentar entonces somos un gobierno serio salimos además en época de restricción pagar un millón y medio de dólares anuales de membresía nos parecía que no se compadecía con la restricción que estamos promoviendo y yo he conversado particularmente con el secretario general y dice usted es un país fundador tiene los brazos abiertos yo le he dicho secretario general cuando las condiciones de país estén a punto y la decisión política se tome lo haremos o Ecuador regresaría también si se quitan estas restricciones que inicialmente se las dieron de forma temporal pero que finalmente ya van a casi cuatro años son decisiones de carácter dinámico dependiendo de lo que pase en el mercado pero hoy Ecuador como país responsable y serio consideró que no era conveniente pertenecer a los pepas ahí tienen ustedes amigos oyentes hemos evacuado algunos de los temas muy rápidamente del área energética de nuestro país en la voz del ingeniero José Augusto Briones ministro de energía queremos agradecerle por habernos atendido señor ministro siempre es un gusto estar aquí Freddy y María del Carmen un verdadero honor muchas gracias gracias a usted también esto es Notimundo amigos siempre bien informados Notimundo Notimundo Notimundo